En esta sanción participamos en la seguridad y lo que puede ser la evacuación para colaborar con salud por algún accidente o algún problema de alguno de los peregrinos. Vamos a estar en la base a lo largo de todo el trayecto y en la parte de la cima con la colaboración del agente de protección civil y bombero voluntario. Además, aparte, por supuesto, va a estar la policía y la gente ejera. ¿Con cuánta gente hay cuenta de gente civil para hacer esta actividad? En total, nosotros somos 16 años. Aparte, está la gente de la policía y salud. No, trabajamos en conjunto. La idea es que se actualice de forma normal y que todos puedan volver a su casa. Sí, por supuesto. Esto hay que tener en cuenta que no es un ascenso, es una peregrinación de ascenso. Por lo tanto, se va a realizar más lento que de lo normal. Porque aparte, se van a hacer las 14 estaciones a lo largo de todo el trayecto. Entonces, se va a ir parando justamente en los 4 kilómetros que a lo mejor aproximadamente se va a ir parando justamente para eso. Después de dos años de parando.